hoy les voy a hablar de cómo ecualizar voces me di cuenta que quizás es mejor como ya les había explicado para romper la serie en vídeos más digeribles pues concentrarme en esas cositas que tenemos que hacer con las voces y igual que les expliqué con los instrumentación pues hay ciertos conceptos o ciertos resultados que podemos alcanzar si sabemos lo que estamos haciendo no sólo con en qué frecuencias ecualizar o no sino con comprimir y reverberación y todo ese tipo de cosas así que voy a dedicar unos cuantos vídeos a esos conceptos bien específicos porque lo que toca mezclar ya en lo que le dije de cómo mezclar instrumentación se cubre bastante y entonces así pues les doy unos trucos y una información un poquito mejor así que antes de empezar nota aclaratoria afuera está haciendo mucho viento va a estar haciendo viento por las próximas horas así que si se cuela algo me disculpan pero vamos a pasar a la pantalla de aquí rápido y lo único que voy a hacer es que me voy a grabar aquí par de barras hablando para no distraerlos mucho con la instrumentación y eso de lo que tenía en el file anterior con el que vamos a ir trabajando eso lo voy a retomar después que le de todos los trucos que le voy a dar con algo de voz solito solito y hoy estoy grabando con el pop filter porque el resultado es mejor también se cuela alguna reverberación y lo quiero hacer a propósito porque la mayoría de ustedes entiendo que están grabando en su cuarto o algo así no tienen la mejor tratamiento acústico así que no van a poder como que tenga un resultado perfecto y pues esto les debe dar una representación más real a lo que ustedes están haciendo si me da tiempo si veo que el vídeo no se ha extendido mucho pues voy a hacer lo mismo con un windscreen y en el vídeo anterior grabé con un windscreen ya yo les había explicado verdad para que notaran las diferencias pero con el pop filter en mi caso para cuando quiero grabar algo claro es el mejor resultado cuando yo quiero tener un mejor monitoreo pues uso el windscreen y luego de que grabe nota bien importante recuerden que todo está atado al equipo la voz de la persona que está grabando el cuarto y otros factores que ya les explicado anteriormente así que recuerden que la información que les voy a estar dando aquí es más bien para un setting perfecto una situación ideal como lo de nosotros no es una situación 100% ideal pues siempre tenga en cuenta que quizás un tipo de ecualizador y un tipo de ecualización o una técnica de ecualización tal vez no lo lleve donde se supone que lo lleve por sí solo y entonces usted tenga que incorporar más de un ecualizador más tipos diferentes de ecualización que o de ecualizadores ver las diferentes plugins que le den diferentes tonalidades y color al sonido y resultado no hay ninguna regla que diga que usted no puede tener tres o cuatro ecualizadores o 24 tal vez sea un poco elagerado pero tampoco no es una regla así que recuerde que usted puede utilizar un solo eq para ciertas frecuencias porque le da el resultado que usted busca y utilizar otro así que vamos a demostrarlo voy a grabar aquí algo bien rápido tengo dos tracks porque por alguna razón mi interfaz se me mezcla con un solo track y aunque yo le diga que este es el track donde yo estoy grabando esto para youtube no está pregando así que no quiero perder tiempo esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo no tenga que hay más reverberación pero también hay más claridad pero eso son cosas que podemos arreglar aquí así que qué es lo que vamos a hacer ya yo tengo aquí un channel eq que es el más normal y vean que hable aquí esto es una prueba para pero eso es lo que se grabó este es mi contenido de frecuencias de vivo y de esta grabación siempre les he dicho y voy a agrandar un poco más esto porque en realidad ver el track no les interesa siempre he dicho que este es el primer paso bien importante de hacer un poquito de zoom y ver entonces una prueba ver primero analizar qué contenido de frecuencias usted tiene en su voz en la voz que acaba de grabar o lo que sea que acaba de grabar en este caso vean que mi voz como un poquito más con tono más nasal más como que agudo con más bajo pues yo cubro bastante de toda esa región de las frecuencias medias o bajas y en la parte alta por donde hay brillantes hay bien poco o sea que si yo tratar de grabar algo así tipo ricardo montanel por un ejemplo se me va a hacer prácticamente imposible con el tipo de voz que yo tengo sea que yo tendría que grabar en otra escala y ese tipo de cosas que yo debería hacer aquí en mi caso y recuerde ajuste esto a su caso pues si yo quiero tener más presencia vocal y un poquito de más claridad pues entonces debería enfocarme en el área de las frecuencias altas y ver cómo puedo ajustar esas frecuencias para como que darle el volumen completo y por volumen me refiero al cuerpo a la composición de esa frecuencia y esa grabación que acabo de hacer no necesariamente quiere decir que yo me voy a exagerar aquí voy simplemente a subir todas las frecuencias para arriba porque se va quizás el resultado no va a ser mejor pero eso es así a manera de resumen que es lo que yo tomando de punto de partida es decir más claridad y un poquito más presencia en lo que con lo que yo debería enfocarme para trabajar y quizás no sólo en un plugin sino en varios así que dicho ese ejemplo vamos a tomar eso para completar el tutorial pero antes de hacer eso voy a empezar de izquierda a derecha a explicar más o menos que es lo que usted tiene que tomar tener en cuenta y no se preocupe en la descripción en el primer comentario voy a dejar el mismo resumen que voy a estar hablando aquí ahora mismo así que si empezamos de derecha a izquierda que podemos conseguir cortando frecuencias recuerden contando es para abajo o boosting o aumentando que sería para arriba voy a aprender todos mis mis bandas incluyendo los filtros si empezando por aquí en cero como ya yo les he dicho cerca de cero lo que tenemos mucho sonido de bajo muchos rombos cosas que el oído tal vez no puede detectar y que saben que mi preferencia es cortar siempre cortar un poquito ahí porque no no veo porque éste va a ver eso va a servirnos para lo que estamos grabando pero cuando estamos llegando ya al rango de 75 por a 100 más o menos cuando estamos lidiando con vocales si usted corta está removiendo ruido innecesario en el caso mío hoy si yo si de repente se escucha a mi perro ladrando que puede pasar en cualquier momento pues quizás me vaya a ser de utilidad hacer eso pero mi grabación ya verdad se grabó sin nada de eso así que yo podría empezar por aquí y cortar si acaso todo esto verdad que están viendo aquí que es cubro de 75 más o menos hasta los 100 hertz remover sonido verdad ruido que yo no quiero vamos a ver qué resulta con lo que yo grabé esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces vamos a escuchar los esto es una prueba para ver cómo no hay muchísima diferencia porque no hubo ruido innecesario que se colaron en la grabación pero eso es lo que usted puede lograr con cortar dentro del rango de 75 a 100 hertz que en realidad le va a estar contando de ahí para abajo mucho más si usted está utilizando un filtro si usted quiere utilizar entonces un notch porque no quiere cortarlo todo entonces haría esto esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces así que ven que tengo esto aquí pero esto es como que es rombol y no es necesario así que yo por eso prefiero utilizar el filtro en vez del notch pero eso está eso está a discreción suya luego vamos a pasar al rango de 100 voy a mover el notch para acá simplemente para propósito de tener una idea de 100 a 150 más o menos por ahí donde está ese punto de aquí a 100 a 150 si aumentamos frecuencia vamos a añadir calidez vamos a añadir color vamos a añadir un poquito de más volumen como yo les digo se va a sentir más completo el sonido si remuevo en este esta región de frecuencias pues lo que estaría intentando remover sería un poco de boom como que en el sonido y resonancia en un cuarto pequeño ya ahí estamos entrando de lleno en lo que es grabar dentro de un cuarto como estamos haciendo verdad como estoy haciendo yo así que a mí me convendría como mi voz ya tiene bastante calidez y bastante contenido en esta área quizás remover un poco ahí con un notch pero como ya en realidad como ya tengo ahí ese filtro no voy a utilizar el notch en verdad voy a venir aquí y voy a dar play entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces quizás en esta este pico aquí remover un poco ahí de eso no irme muy crazy verdad con los decibeles que estoy removiendo quizás 3 decibeles bueno vamos a llevarlo hasta 4 ahí vamos a ver cómo eso resulta esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo esto es una prueba para ver esto es una prueba para ver así que eso es con y sin vamos a expandir esto un poquito por aquí esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces no sé si notan diferencias pero por lo menos yo estoy notando ya una diferencia ahora voy a saltar un poquito hasta lo que son los 800 por acá bajito ya sé por aquí más o menos porque porque esta área de aquí entre 200 y 500 por aquí voy a volver al final para darle un último point en verdad una última truquito aquí en la instrumentación como que en esta región entre 200 500 inclusive hasta 150 siempre va a verse boobines ese sonido como que dentro de una caja aunque sea hasta para instrumentación así que hay que ser bien delicado cuando estamos trabajando aquí estar bien pendiente a las frecuencias que tenemos porque quizás sobre todo cuando estamos bregando con voces quizás queremos mantener eso y no quitarlo así que no volvamos locos aquí pero como les dije voy a volver de nuevo acá al final para darles un último truco ahí pero vamos a concentrarnos ahora entre 800 y 1000 que lo que tenemos es un rango aquí bien pequeño y que podemos alcanzar aquí porque que queremos lograr subiendo tratamos de alcanzar claridad lirical o sea que sea más entendible lo que se grabó y ese tipo de cosas y para abajo sería remover de tonalidad nasal o sea más o menos como es vivo voy a hacer ambas cosas para que vean quizás debía ser ambas cosas aquí pero no voy a ver mucha diferencia pero vamos a ver aquí qué pasa si quiero remover primero o luego darle claridad esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces y aquí exagere porque mi voz como velar más nasal vamos a ver esto con y sin esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces se creo que se puede presenciar se puede percibir el cambio ahora voy a darle un poquito de claridad lirical pero quizás no tanto y enfocarlo ahí entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar y en mi caso pues me da mejor resultado o por lo menos a mis oídos aquí ahora propósito del tutorial me da me da mejor vibra y mejor resultado a mi entender a hacer esto, remover un poco del tonino de azar, así que usted decida qué es lo que va a hacer, voy a volver aquí vamos a ir a verla, le dije, remover un poco de resonancia del cuarto que en mi caso creo que es lo adecuado, pero vamos a tratar de darle un poquito de color y calor entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces y aunque no lo crean me estoy arrepintiendo y voy a entonces en realidad dejarlo ahí creo que le hace más justicia a la voz parece que mi la fuerza de mi voz está un poquito aquí, parece, entre este rango de 200 a 600 por ahí, y le conviene un poquito más hacer eso nota recordatorio mejor dicho en cuando uno está utilizando el ecualizador uno trata de ser sutil y de en el primer pase tal vez remover enfocarse en remover remover frecuencias que no queremos y luego en otro paso pues tratamos de aumentar en otro ecualizador aparte y por eso es importante saber que plugins tenemos porque quizás uno lo podemos enfocar en cortar como es el channel EQ aunque sirve también para subir como estoy haciendo aquí pero quizás lo podemos enfocar más en cortar y utilizar el el otro channel EQ el el de línea para entonces subir pero nada vamos a seguir aquí vamos a pasar ahora al rango entre 3000 por aquí de 3000 a 6000 más o menos por ahí a ver dónde está 6000 6000 está como que por aquí ok más o menos por esa área aquí lo que queremos lograr o lo que podemos tratar de alcanzar es remover el sibilance lo que es el esos sonidos con las S y ese ese tipo de sonido así como que con aire pues eso es lo que tratamos de lograr yéndonos para abajo cortando para arriba es simplemente tratando de abrir el vocal en el campo estéreo y darle un poquito de más presencia aquí en mi caso es una prueba para yo no tengo prácticamente nada ahí de contenido así que tengo que decidir si usar el notch con un poquito nada más porque como quiera pues tal vez en otra en otro ecualizador sería de mayor ayuda tratar de bregar con esta área o si simplemente me vuelvo loco y trato de subir esto vamos a ver qué sucede yo voy a empezar con tratar de darme presencia vocal esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces creo que la diferencia es del cielo a la tierra pero ahora vamos a tratar de remover un poquito el sibilance que debe ser este pico que está aquí esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces definitivamente ahí están las s no sé si notaron que cuando mencioné palabras con s es como que este pico fue el que se aumentó esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces y noten que estoy exagerando aquí pero para que vean que uno no puede eliminar por completo con ecualización nada más el sonido de la s eso es casi imposible con compresión se puede eliminar un poquito más pero también tenemos que tener cuidado porque si queremos eliminar eso por completo lo cual no debe ser porque la s es un sonido una letra y la legibilidad y la claridad de las palabras dependen de ella pues hacer esto no debe ser una meta para usted así que simplemente le da un poquito esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces pero en mi caso definitivamente voy a utilizar mejor un poquito de presencia vocal voy a abrir eso esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces quizá un poquito más para para acá esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces ok creo que tiene un poquito de más presencia qué 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 sucede en este rango aquí como que salte de 2000 hertz a 4000 hertz más o menos lo más que podemos hacer es tratar de remover sonidos o la aspereza digital que pueda haber con lo que acabamos de grabar o si de nuevo el cuarto no tiene un tratamiento acústico muy bueno y hay como que mucha reverberación que crea como que como que un sonido así como que rechina un poco pues esa parte ahí la vamos a querer atacar obviamente como tenemos pocas bandas aquí para trabajar quizás tendríamos que mover esta banda más para acá en este caso para tenerla disponible o si no como siempre usé otro otro plugin así que yo voy a voy a hacer esto voy a irme un poquito para acá entonces esto lo voy a abrir más para tratar de poner un poco de esa S y tratar de remover ese poquito de ese esa aspereza digital que no es que la tengo lo que yo tengo más aquí es reverberación pero simplemente para darle una demostración entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces y definitivamente los cambios no sé si ahora les resulta bien claro que esto que estoy haciendo aquí tiene muchísimo valor para arreglar cómo se está escuchando esa voz se está escuchando muchísimo mejor que si la dejo sin nada de ecualización y eso es simplemente ecualización no hemos hablado de compresión todavía aunque debía haberlo primero porque usualmente en la cadena lo pongo primero en la cadena de voces pero la ecualización es tan importante y podemos lograr tanto con ella y es un poco más fácil de captar porque es visual que quise hacerlo primero entonces por último tenemos el rango ya entre 9000 y 11000 por aquí pues ahí simplemente lo que añadimos es brillantes eso se lo he dicho muchísimas veces en otros videos y eso es lo que uno alcanza subiendo eso pero que otra cosa puede pasar y es que cuando uno está ya por aquí por los 12000 hertz y más hacia arriba al igual que en las frecuencias bajas aquí esas frecuencias pueden crear o pueden tener contenido de sonido que no queremos como aire un poquito de aire o verdad como que también esa aspereza que no no necesitamos quizás en en nuestras voces así que usted tiene también dos decisiones que hacer aquí si usted quiere traer uno de estos de estas bandas y subir un poco o simplemente con el notch subir aún menos y ser un poquito más sutil o cortar yo por lo general corto como que y eso ustedes lo han visto ya antes de mí me gusta cortar como que desde ahí para allá yo no quiero nada no quiero nada que ver con eso a menos que tenga un sintetizador que y una síntesis en el sonido que requiera eso yo no quiero nada que ver con eso y en el rango de lo que es brillante y eso pues le puedo tratar de dar un poco para ver si beneficia mi tono de voz pero también al cortar puedo tratar de que la voz suene un poquito menos como que menos quebrantada como que menos frágil y eso es una decisión que usted tiene que tomar al momento así que yo voy a tomar esa decisión ahora vamos a ver qué hago voy primero a dejarlo flat entonces una prueba para ver subiendo y bajando a ver cuál es el resultado entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces exagerando entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver y yo creo que en el caso mío esto sería lo más conveniente sería como que en este día entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces y la razón por la que estoy moviendo el filtro es para entonces darle forma al notch para que baje aquí y no haga esto que está haciendo en verdad que se ve como que está así como que está subiendo más pero en realidad cuando yo entonces muevo el filtro lo vuelvo y lo domino y lo llevo a donde quiero que esté entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces entonces una prueba para ver cómo ecualizar voces y ya eso es lo que quería explicarle desde izquierda a derecha que cositas podemos lograr y ver ese resultado con una grabación un poquito más clara utilizando el pop filter no sé cuánto tiempo llevo pero les voy a hacer lo de el windscreen para que darle la lección completa pero vamos a escuchar aquí una vez más sin que suena como si yo estuviese dentro de una caja un poquito y con ecualización esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces esto es una prueba para ver cómo ecualizar voces y creo que la diferencia es bien notable bien clara bien yo no debe haber duda que eso en realidad es lo que está sucediendo ahí así que lo que voy a hacer es para finalizar voy a hacer algo bien rápido con el windscreen voy a cerrar esta ecualización le di mute allí voy a vamos a grabar algo aquí en este track con el windscreen así que denme un segundito me disculpan voy a quitar quita del medio el pop filter así que vamos a ir aquí y vamos a grabar esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar noten que ahí no hay tanta resonancia de la de la reverberación verdad y del cuarto y eso es otro punto a tomar en consideración como les dije al principio y noten que también mi frecuencia y el resultado fue un poquito más agudo a eso me refiero verdad que cubrí más volumen más nivel con lo que acabo de hacer pero eso es parte de entonces ahora por último vamos a darle play a eso con y sin ecualización no voy a cambiar la ecualización lo voy a dejar igual esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar esto es una prueba con el windscreen grabando voces para ecualizar y noten que en esencia tengo un poquito de más brillantes en esa grabación quizás el windscreen difundió un poquito mejor la reverberación del cuarto entonces logro salir un poquito más claridad o simplemente llevo tanto tiempo hablando que mi voz entonces mi cuerda vocal estaba un poquito más como quien dice caliente y tiraron la la voz un poquito más clara que también puede ser y eso son conceptos de practicar voces y eso y como yo no me creo cantante y no me gusta identificarme como que canto ni nada así por el estilo pues no no quiero hablar de mucho de eso ni pero si quieren saber un poquito de eso de cómo hacer práctica ejercicio para tener mejores registros vocales y etc búsquenlo en google que hay guías por ahí bien cortas y fáciles de seguir que les pueden ayudar a aquellos que si les gusta cantar y eso para que tengan mejor técnica como por decirlo así así que nada eso era todo lo que quería hablarles hoy empecé con el pop filter terminé con el windscreen espero que les haya servido de ayuda y nada lo más importante cuando vamos a ecualizar voces igual que los instrumentos ver bien cuál es el contenido de frecuencia y entonces empezar ahí a dibujar y a cortar pero ahora tienen una base creo yo mucho mejor de qué cosita debemos alcanzar o tratamos de alcanzar al cortar un rango de frecuencia o subir otro rango de frecuencia o sea que hay una razón hay un motivo por el cual cortar o poner en un sitio versus el otro nada en el próximo video entonces voy a hablar de lo mismo pero focándonos en compresión voy a utilizar este mismo file donde no hay música para no distraer y darle entonces lo mismo o sea que cositas hacer que cositas tu y quien y como eso me da una diferencia o como afecta las frecuencias y el audio para entonces seguir aclarando nuestras voces seguir grabando voces seguir mezclándolas como siempre ya ustedes saben dónde conseguirme tienen preguntas saben cómo contactarme si no te has suscrito hazlo ahora mismo subscribe dale like compártelo los veo en el próximo se quedan bien